Si el sol es una goña, que no siga tricoteca, que es como se la guardia, que es mi tema tricoteca. Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. Señores y señores, no vemos la voluntad, que si no en todo el rey, es para el dolor de paz. Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. Si el sol es una goña, que no siga tricoteca, que es como se la guardia, que es mi tema tricoteca. ¡Ale! Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. Camina María, Camina y Borán, canta de joyas en la flor del portal. ¡Bravo!